bueno se va vamos a ir a la terminal porque su mamá le mandó el dinero para comprar zapatos no me va a estar pidiendo otra cosa ok bueno ya sabe allá viene el taxi miren era gris? si si ah le dijeron ok buenas tardes buenas ¿cuánto cobra por ir a terminar? 200 lempiras le voy a cobrar la terminal no me no sea tan bárbaro grosero no me que la gasolina está cara doña la gasolina está cara si usted me está cobrando hasta por el niño y mire el niño todo flaquito ni espacio hasta lo puedo llevar así cargadito si porque yo no le estoy cobrando nada en serio no le estoy cobrando por usted en serio no le está cobrando nada? ok entonces llévelo a él que yo agarro un bucito vaya para acá allá nos vemos vaya maestro enciéndeme el aire que tengo calor y esta gente que piensa no hombre hey doña doña lléveselo porque me dijo que no cobraba por él jamás betrón esa gente que no cobraba Games ær...? en se